de la zona 18 de la zona 18. Tenemos más información en desarrollo, presten mucha atención a este tema que ya se ha viralizado. Resulta que un sujeto intentó abrir un vehículo en la novena avenida, esto es en la colonia El Paraíso 2 de la zona 18. Ahí tiene esta en pantalla la forma en que aparentemente él disimuladamente quería abrir este vehículo. Afortunadamente, los dueños lograron darse cuenta por medio de la cámara de seguridad en la que hicieron llegar estas imágenes a nuestra sala de redacción. Asimismo, indican que hoy amanecieron dos vehículos, tanto sin radio como sin batería. Pero ahí tiene usted nuevamente cómo es que esta persona estaba caminando como si nada, luego se recostó en el vehículo y aprovechó que, bueno, según lo que se observa a simple vista, es que uno de los vidrios de este vehículo tenía un plástico pegado, así que él lo despegó y trató de verificar qué había en el lugar, seguramente buscando dinero, alguna computadora que muchas veces se tiene la costumbre de dejar algún tipo de dispositivo electrónico en el vehículo o cualquier objeto de valor. Ahí tiene cómo fue que levantó este plástico de la ventana e inició a registrar que podía robarse del vehículo. No se sabe exactamente qué logró sustraer, pero aparentemente quizá era un teléfono celular o alguna cartera porque se ve exactamente cómo es que logra extraer algo y luego metérselo en la bolsa. Pero este video, pues, es importante que no solo lo hagan llegar a través de medios de comunicación, sino también a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Pongan la denuncia correspondiente para que ellos puedan realizar el trabajo que a ellos les corresponde y, por supuesto, darle seguimiento. Pero es así entonces cómo operan aparentemente de forma muy disimulada algunos delincuentes que están abriendo vehículos en este sector del Paraíso 2 de la zona 18. No es la primera vez que se registra incluso no solo robo de baterías o robo de radio, sino del mismo vehículo. Ahí tiene nuevamente cómo es que esta persona logró extraer algún objeto que a simple vista se mira quizá como un teléfono celular, como les mencionaba, o una pequeña cartera y lo metió a su bolsa. Pero es así entonces, como cabe, se vuelve más inseguro el país. Pero usted tiene estas imágenes a través de TN23 para que nos dé su opinión a través de las redes sociales. Y como les mencionaba, es importante no solo hacerlas virales, sino denunciar a las autoridades y exigir que hagan acciones al respecto.